Y es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Con un libro vacío yo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida una amarga verdad Es la historia de siempre un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Es la historia de siempre Un amor que se fue Un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre Es la historia de siempre un amor que se fue Es la historia de siempre Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Sin rencor ni temores Sin rencor ni temores